A bordo de este episodio de Cazadores de Mitos ¡Bienvenidos, piratas! Una continuación del especial Piratas El Capitán Barbarroja y su tripulación saquean y desvalijan una vez más las leyendas sobre piratas ¡Oye! Creo que he pisado un pulpo Primero, Adam y Jamie analizan el mito del submarino pirata Esto es una locura, o una genialidad Luego, Kerry y Grant entierran vivo a Tori Sí, ya, y está hasta la rodilla Para descubrir Mirad, está hasta la mitad Si se puede escapar ¡Qué sé yo! Está hasta el cuello Al terrible castigo pirata Y finalmente, más caos caribeño cuando Adam y Jamie ¿Cómo que no tenemos bolas de cañón? Investigan las propiedades balísticas de la munición improvisada ¿Quiénes son los cazadores de mitos? ¡Sí! Adam Savage ¡El momento de la ciencia! Y Jamie Hyneman ¿No ha sido precioso? Entre los dos suman más de 30 años de experiencia en efectos especiales ¡Y sangra! ¡Vamos! A su lado, Grant y Mahara ¡No te rindas ahora! Tori Belechi Así es como nos gusta Y Kerry Byron ¡Explosivos y electricidad! ¡Uh! No solo recopilan mitos, también los ponen a prueba Los cazadores de mitos Es el cazadores de mitos especial piratas segunda parte Piratas Piratas Al parecer no hemos acabado con los mitos de piratas ¿Quién lo dice? Les partiré dos perros arnosos Los espectadores Y hordas de ellos Espera, espera En vez de matarlos ¿Por qué no aceptamos algunas sugerencias? ¡Bien! Haremos el especial pirata segunda parte Otra excusa para no bañarse durante semanas ¡Ya! La última vez que los cazadores de mitos dejaron de bañarse Cuatro mitos marinos pasearon por la tabla Aminorar la caída con un cuchillo se la pegó El ronco moquita manchas ¡Desmentido! Al igual que la idea de que la metralla de astillas de una bola de cañón era letal El equipo vio por fin la luz con el parche en el ojo como ayuda para visión nocturna Fue como la noche y el día Pero este auténtico festín de fábulas apenas rozó la superficie ¿Puede un bote de remos usarse como un submarino pirata? ¿97? ¿98? ¿99? Ahí me has despistado Los marinos de agua dulce no visten así ¿Tú te mareas en el mar? Para este mito no necesito ir al mar, Jamie Mira esto Es el submarino pirata Cojo un bote de remos Lo pongo boca abajo Me meto dentro y me meto al agua alejándome de la orilla El bote mantiene una burbuja de aire así puedo huir de mis enemigos o atacarlos sin que me vean venir No estoy muy seguro, eso me suena a mito Eso es lo que tenemos que averiguar Necesitando escapar rápidamente Nuestro héroe indomable da la vuelta a un bote de remos y lo usa como submarino Pero en el mundo real, ¿quedará patas arriba este astuto plan? ¿Cuál es el plan? Me alegra que lo preguntes, mi amigo no pirata He pensado bastante en ello y considerando que me maneo en el mar, me gustaría hacer el experimento en una piscina De acuerdo, haremos una rampa para entrar en la piscina y hay que buscar un bote Exacto Debido a la mala adaptación al mar de Adam, el equipo echa el ancla en las aguas tranquilas de la piscina Fremont en Auckland Empuja un poco De camino, han parado en la tienda de botes de remo Lo que significa que tienen todo lo necesario para recrear la escena Usando una rampa entrarán bajo el bote volcado por la parte menos profunda de la piscina Antes de dirigirse a la zona profunda y probar sus cualidades como submarino ¿Cómo pesa esto? Dios mío, ¿cómo pesa? Bueno, ya pesa menos Sí, algo menos Vamos allá, avancemos, adelante Con la superficie del agua aguantando su peso, nuestro submarino en potencia inicia el descenso Estamos entrando en aguas profundas, vamos a ver si el bote viene con nosotros Hay un pequeño problema, compañero Sí, estoy flotando Yo también Estoy colgando del bote Estoy colgando y floto, no se hunde Ha sido un buen intento La primera prueba fue todo lo bien que se podía esperar Hay una burbuja de aire dentro del bote para respirar, pero el bote no se hunde No funciona El mito es que puedes ir bajo el agua como en una campana de inmersión, como en un submarino primitivo y ocultarte de tus enemigos No nos ha pasado eso Nuestros pocos sigilosos piratas se quedaron flotando y mojados Pero pese al fracaso, Adam no está dispuesto todavía a arrojar este mito por la borda Este es el problema, los humanos somos boyas por naturaleza al entrar en el agua, como somos principalmente agua, no pesamos, no ejercemos fuerza para hundir el bote Pero en nuestra investigación hemos descubierto que los piratas llevaban toneladas de chatarra, alfanjes, corazas, dagas, trabucos, todo tipo de cosas Y en concreto Barbarroja, que parece llevaba 14 kilos encima 14 kilos Vamos allá Jamie y yo nos vamos a poner en el cuerpo 14 kilos cada uno Volveremos a hacer la prueba y veremos si obtenemos un resultado más positivo Dirijámonos hacia aguas profundas Adam y Jamie con 28 kilos de joyas y armas piratas entre los dos Intentan una vez más llevar bajo el agua a su improvisado submarino Pero, ¿servirá de algo el sobrepeso? Allá vamos otra vez Ser enterrado en la arena ¿Es un castigo pirata letal? El mito en que estamos trabajando se llama corbata ¿Va sobre moda pirata? De hecho va sobre arena La idea es que los piratas enterraban a sus prisioneros en la arena hasta el cuello, cerca de la orilla con marea baja Cuando la marea subía, morían ahogados Entonces, lo que queremos saber es si es posible escapar, ¿no? Exacto Es un mito que genera una fascinación morbosa Enterrado vivo con vistas al mar Pero, ¿es la corbata pirata una segura sentencia a muerte? ¿O es posible escapar de la tumba vertical? Muy bien, ¿cuál es el plan? Hay quien opina que no es el agua lo que mata a los prisioneros Sino la presión de la arena que se cierra en torno a ti como una boa constrictor Parece sencillo Vamos a la playa, cavamos un agujero grande, metemos a Tori y vemos si se desmaya Y si no se desmaya, veremos si se puede escapar ¿Puedo decir algo? No El plan del Capitán Cogitranco y el Grumete Imahara es enterrar hasta el cuello a Tortuga Tori La X que marca el lugar Es el tesoro Es el tesoro Comencemos a cavar Lo primero, la tumba vertical ¿Por qué cavo mi propia fosa? Lejos por seguridad del nivel de la marea alta de la que Tori intentará escapar Eso si no le asfixia antes la presión de la arena No tengo tiempo para hacerlo al estilo pirata, usando una pala para cavar el agujero Estamos en el mundo moderno, somos gente moderna, soy una pirata moderna, uso maquinaria pesada Ver a Kerry cavar este agujero sabiendo que voy a estar enterrado en arena hasta el cuello Es como si estuviera viendo cavar mi tumba Espero no arrepentirme de haber dicho eso Podemos decir que Tori tiene graves dudas Perfecto, justo hasta el cuello Está bien ¿Tú crees? Si empiezas a flipar, nos costará un rato sacarte Esa es mi mayor preocupación Si algo va mal, no podrán sacarme rápidamente de la arena Estaré atascado Como precaución frente a la hipotermia, Tori llevará un traje de neopreno ¿Por qué hago esto? ¿Me lo puede decir alguien? ¿Qué predicción puede hacernos? Mi predicción es que me van a enterrar hasta el cuello y no podré moverme No creo que pueda escapar Creo que voy a flipar Y a gritar Para que me saquen de ahí No te pasará nada Tranquilo, estaremos aquí todo el tiempo Acabemos con esto ¿Qué estoy haciendo? Para los no expertos, da toda la impresión de que te están enterrando vivo ¡Jeje! Le llega al pie ¡Chilla! Le llega a la rodilla Con el plan de torturar a Tori, Keri y Grant Están todo lo felices que puede estar un pirata Tori no se divierte tanto Voy a intentar relajarme No os ofendáis si no contesto a vuestras preguntas Solamente intento mantener la calma De acuerdo Respirar con tranquilidad será importante Porque como explica Sanjay Otro nombre para este mito puede ser pecho de hombre muerto Uno de los problemas principales que veo Es que cuando respiramos El pecho se expande para permitir el intercambio de aire en los pulmones Con la arena presionando contra el pecho No podrá hacer inspiraciones de tamaño normal Se irá aletargando Reaccionará con más lentitud Estará cada vez más y más ido Abarca las principales fobias y miedos Que te encierren vivo Ahogarte Claustrofobia Está en un agujero y la marea está subiendo Imaginar a un pirata muriendo así Resulta aterrador Entra el capitán cojitranco Mirad, está hasta la mitad Con su poema del enterrado vivo He sido un pirata malo Quiere alegrar a su público cautivo Qué sé yo, está hasta el cuello Antes de dar a Tori la señal de empezar Y no contentos con hacerle cosquillas Cuchi, cuchi, cuchi Asquerosa Keri decide añadir motivación adicional Guau, están vivos Tío Me están mirando Me están mirando ¿Qué tal, tronco? A punto de convertirse en comida para cangrejos Hola, Tori Tengo hambre Pareces muy rico Y preocupado por la caja torácica aplastada Puedo respirar, pero no puedo hacer inspiraciones profundas Es como si... Keri y Grant ponen en marcha el cronómetro del intento de huida de Tori Bien, listo para empezar Estoy moviendo un poquito los dedos Para hacer sitio para las manos Y ver si puedo liberar los brazos Es curioso No parece que te estés moviendo Es un problema Porque además de su miedo a los roedores pequeños Y al color morado Resulta que no le gusta que le entierren vivo ¿Tenéis preparadas las palas? Sí, sí Porque darme cuenta de que no me puedo mover Me está empezando a poner nervioso Adam y Jimmy han fallado en convertir un bote dado la vuelta en un submarino improvisado Flotaban demasiado y no podían arrastrar el bote hacia el fondo de la piscina Pero están a punto de averiguar si 28 kilos de accesorios piratas Es lastre suficiente para hundirlos a ellos y a su preciosa burbuja de aire Creo que he pisado un pulpo Vamos allá, vamos allá, tira Tira, tira, no No, no nos hundimos No No, no, no es lo que pasa Es igual que la última vez Prácticamente lo mismo ¿Qué opinas de ello? Lo daría por desmentido Sí Hemos añadido 28 kilos Pero puede desplazar mucho más de 28 kilos Me gustaría saber exactamente cuánto El mito se hunde rápidamente y los muchachos quieren respuestas Para conseguirlas han pensado en otra prueba Esta vez van a hundir el bote Digamos que estás en el fondo del océano con un bote lleno de aire ¿Serías capaz de sujetarlo? Para esta prueba nos vamos a anclar al fondo de la piscina con pesas de unos 225 kilos Vamos a sumergir el bote lleno de agua y a inyectarle aire Veremos si podemos sujetarlo cuando haya aire suficiente para respirar Esta será su prueba definitiva Si no pueden sujetar en el fondo su submarino pirata con todo ese peso extra El mito es imposible ¿Estás listo? ¿Todo preparado? Sí Se anclan con pesas de un cuarto de tonelada Se agarran al bote y luego lanzan burbujas a la cavidad que hay encima de ellos Llenándola con la menos cantidad de aire posible para poder respirar Pero no pueden sujetar el bote Y el mito se va flotando a donde quiera que vayan los mitos desmentidos Quiero señalar algo acerca de este experimento Vamos a ver imágenes del bote en el fondo ¿Veis que también hay pesas enganchadas al bote? Hubo que poner pesas de 90 kilos para compensar la flotabilidad de la madera Antes de empezar a introducir aire Hablamos de mucho empuje hacia arriba Luego introdujimos el aire Y Jamie y John no pudimos sujetarlo unidos a 225 kilos No es ni rebotamente posible que en circunstancias normales Un humano pueda sujetar en el fondo del mar una burbuja de aire de la que pueda respirar Antes de que digan algo Si el equipo hubiera hecho la prueba en agua salada La flotabilidad del bote habría sido mayor Haciendo que resultara aún más difícil sujetarlo Solo queda una pregunta ¿Cómo lo hicieron en la película? Hemos demostrado que en el mundo real es imposible Es hora de demostrar cómo lo hacen en las películas Por supuesto, con una edición cuidada y eligiendo las tomas Vamos a demostrar cómo hace Hollywood posible lo imposible La secuencia tiene tres tomas claves Entrando en el agua, caminan hasta el borde del mar Y los piratas quedan a salvo en la burbuja de aire Primera toma, los piratas Jamie y Adam Buscando no ser detectados llevan su bote al agua Vamos allá Esta primera es simple No hacen falta efectos especiales Segunda toma Agujeros perforados y peso para hacer que el bote se hunda Jamie y Adam dentro con pequeñas bombonas de oxígeno ¿Preparado? Vamos allá Con el bote al que se ha eliminado la flotabilidad y bombonas de oxígeno ocultas Nuestros piratas desafían a la física y caminan con su sumergible por el fondo del mar Toma número 3 Los piratas Jamie y Adam dentro del bote ¿Preparado? Adelante Aunque se supone que están en el fondo del mar En realidad llevan el bote por la superficie ¿Estás emocionado? Sí Hay mucho silencio aquí Ahí lo tienen Los efectos especiales de Hollywood al descubierto Una secuencia que desafía las leyes físicas hechas realidad con un buen trabajo de montaje Hemos hecho magia cinematográfica para ustedes Esto de la magia es estupendo Podríamos dedicarnos a ello ¿Qué te parece? Claro, ¿por qué no? Seamos magos de efectos especiales Adam, ha quedado perfectamente claro Es imposible que dos hombres sujeten un bote bajo el agua si tiene una burbuja de aire de la que puedan respirar Flota demasiado No vale la pena ni intentarlo Sí ¿Mito cazado? Completamente cazado Este mito bucanero está desmentido Los piratas son un elemento colorista de los pasatiempos modernos ¿A quién no le gusta un musical sobre piratas? Pero no olvidemos que en los viejos tiempos surcaba los mares con muy malas intenciones Cojo lo que me gusta y me gusta lo que cojo Cruzarse con ellos podría tener un resultado fatal De formas muy imaginativas Seguramente la peor de ellas era la mítica corbata de arena Estar enterrado hasta el cuello con la marea subiendo aseguraba una muerte terrible y claustrofóbica ¿O no? Tortuga Tori está enterrado hasta el cuello para intentar averiguarlo Tengo miedo No voy a mentir Pero pese a perder la cabeza en los cinco minutos que estuvo inmóvil Tori ha conseguido al fin liberar uno de sus brazos ¡Oh Dios mío! Ya lo tienes Buen principio Con el brazo libre puedes escarbar para salir Ahora que he liberado los brazos Me siento mucho mejor Puede que Tori se sienta mejor Pero la libertad está todavía muy lejos Llevamos poco más de 30 minutos Y parece que lo está haciendo muy bien Pero he notado que buena parte de la arena que saca vuelve a caer Cada vez que me muevo me cae arena encima ¡Es genial! ¡Así! Vuelta al principio Un paso adelante, 20 hacia atrás ¡Sesenta y seis minutos! Es ridículo ¡Oh Dios! Que suba la marea y acabe de una vez Con Tori dispuesto a rendirse Aparecen Kerry y Grant para subirle la moral Vaya Tenemos una imagen poco común Un velechi en su madriguera Ha hecho una pequeña madriguera Que será su hogar durante los próximos cinco años Tori hace acopio de energía y... ¡Sí! ¡Sí! ¡86 minutos! Al cabo de hora y media de experimento científico Tori debe de sentirse en la cima del mundo ¿No? Esta experiencia ha sido un asco desde el principio El único rato que ha sido divertida fue cuando estábamos en la oficina diciendo ¿Quieres que te enterremos hasta el cuello en la arena? Parecía divertido Pero salir Ha sido muy difícil Me ha costado más de una hora salir del agujero La huida crea una sombra de duda sobre el mito de que la infame corbata de arena Supone una muerte segura Pero a Tori lo enterraron en arena seca Lejos de la línea de marea Hasta que no hagan la prueba en esas condiciones letales El mito sigue vivo ¿Pueden los objetos de uso diario convertirse en una munición eficaz? Sabes, Jamie, siempre me ha intrigado ¿Qué harían los piratas si se quedaran sin munición en mitad de la batalla? Improvisarían Cogerían lo que tuvieran a mano y lo meterían en el cañón Es algo que deberíamos probar Sin duda Según este mito, cuando se arma el follón y no quedan a bordo bolas de cañón Lanzas al enemigo lo que tienes a mano Pero, ¿qué pasaría en el mundo real? ¿Daría en la diana esta munición improvisada? ¿O es una simple fantasía? Exceptuando el botín, ¿qué puedes encontrar en un barco pirata para meterlo en el cañón y lanzárselo al enemigo? Déjame pensar Lo primero que se me está ocurriendo es la cubertería Eso está bien Si estuvieras desesperado podrías usar botellas de vino y ron Cadenas Clavos Y si estuvieras muy desesperado, después de todo eres un pirata Podrías lanzar tu pata de palo Para eso tendría que estar muy desesperado, pero me gusta, probémoslo El plan es tan simple como parece Jamie y Adam usarán cualquier cosa como munición Una genuina fada de palos de pirata Se dirigen al campo de tiro del condado de Alameda para disparar con un cañón La pieza de artillería nos resulta familiar Es como reencontrar a un viejo amigo Hola viejo, creo que ya nos conocíamos Por supuesto, el viejo amigo Moses y el artillero Harry Webb Ya se han divertido antes con los cazadores de mitos Por eso no es una sorpresa que los vuelvan a invitar Mi viejo amigo Moses es una reproducción de un cañón de bolas de 3 kilos de 1841 Dispara la bola a 1450 kilómetros por hora Harry, ¿te parece bien que disparemos cualquier cosa que decidamos meter en el cañón? Solo una condición Tiene que medir menos de 8 centímetros y medio y pesar menos de 6 kilos Son los límites del cañón Aparte de eso, cualquier cosa que entre en el cañón me parece bien Vamos a usar el cañón para probar munición improvisada Me gusta la idea Sabía que te gustaría ¿Qué hacéis con mi cañón? ¡Alto ahí! ¿Quién ha dicho que no hay bolas de cañón? Quiero que traigáis todo lo que hay en el barco Que lo metáis en el cañón y lo disparéis No os quedéis ahí parados ¿Te vas a pasar el día así? Sí En el campo de tiro ¿Cómo que no tenemos bolas de cañón? Jamie y Adam están a punto de crear un caos caribeño a cañonazos Es estupendo ser pirata Están comprobando el mito de que se puede usar munición improvisada en vez de bolas de cañón ¡Perfecto! Para hacerlo necesitan un objetivo y un sistema para medir y comparar el comportamiento de los diferentes tipos de munición Si han visto antes cazadores de mitos sabrán que con frecuencia se usan cerdos por ser similares a los humanos Por suerte no hay mucha diferencia entre humanos y piratas así que tenemos un excelente sustituto ¡Para el pirata! ¿Vas a poner serrín? Sí Ahí en medio Bajo la cuidadosa supervisión del experto en cañones Harry Jamie prepara la munición para la primera prueba Lo primero metralla Será el control porque es algo que los piratas podrían haber usado Son bolas que podrían haber usado ellos Básicamente en mucha metralla Para disparar mucha metralla hace falta mucha pólvora Que el equipo introduce con cuidado antes de cargar el bote con metralla El cerdito está muy elegante con su camisa a rayas Dispara cuando estés preparado Bien, dale su merecido Recordemos, esta es la prueba de control usando munición legítima de la época Y nos servirá de referencia para las siguientes pruebas ¡Fuego! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vaya! Creo que le ha dado Estoy seguro de que ha hecho blanco Cerdito ha recibido el impacto Y ha sido lo bastante fuerte como para dejarlo fuera de combate La metralla ha hecho justo lo que esperábamos Ha actuado como pequeñas bolas de cañón Han atravesado el cerdo Ni se han dado cuenta de que estaba ahí No sé qué decir sobre esto Es asombroso Hay que verlo con la cámara de alta velocidad Veámoslo ¿Ves a lo que me refiero? La metralla es letal Es la muestra de control Comparemos con ella el resto de cosas que disparemos con el cañón ¿Qué es lo siguiente en el menú? En mitad de la batalla si no tienes algo duro o de metal para meter en el cañón Quizá puedas conseguir algo de cristal Tenemos una botella de tinto y una botella de blanco Lo que más te apetezca Jamie opina que este mito se va a quedar en humo El cristal se hará pedazos La onda expansiva desintegrará el cristal y el líquido se evaporará No me extrañaría ver cristalitos en el cerdo Pero poco más ¿Quieres cerdo marinado en vino? ¡Fuego! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vaya timbal! ¿Alguien ha hablado de percusión? La obertura 1812 de Tchaikovsky con artillería escrita en la partitura Es banda sonora perfecta para cazadores de mitos Justo como dije que iba a pasar Tiene cristalitos en la superficie Bueno, aquí hay uno que ha penetrado un poco Parece que ha atravesado la ropa ¡Es asqueroso! No esperaba mucho del vino y ha hecho incluso menos daño del que esperaba Hay algunos cristalitos clavados en la piel Huelo un poco a vino pero Sinceramente en una batalla No parece muy buena idea disparar vino al enemigo No creo que mueran por eso No, hará daño pero no matará a mucha gente Habrá mucha gente molesta y oliendo a vino Sí, quizá mueran desangrados Volvamos a la carga Vale Las botellas de vino quedan desechadas como munición improvisada Pero es solo el primer elemento de este menú de caos ¿Qué probamos ahora? Os diré lo que espero de esto Estoy muy nervioso Quiero ver una de estas cucharas clavarse En el cerdo En el pirata Hay que imaginárselo Tiene que resultar terrible si cargas el cañón con cubertería Confío en que veremos al menos un utensilio clavado en el pirata Quiero verlo Si disparamos el cañón lleno se tiene que clavar por lo menos uno ¿Es un caso en el que la imaginación se hace realidad? ¿O en el mundo real la cosa cambia? Despejado Tres, dos, uno No me acostumbro a esto Lo sé Hace un ruido terrible Se ha desperdigado todo Ha sido fantástico Pero mirando más detenidamente la escena Vemos que ninguna de las piezas de cubertería se ha clavado en el cerdo pirata No veo cubiertos en él ¿A dónde han ido a parar? Aquí hay algo ¡Caray! Está caliente, ¿eh? Sí La cubertería no funciona bien No es como en las películas en las que aparece tenedor, cuchillo, tenedor, cuchara Se dispersa Sale en todas direcciones, no es nada preciso Puede que resulte letal para alguien que esté en la zona de fuego Pero no resulta eficaz para disparar contra alguien en concreto Han demostrado que meter cubertería a granel en el cañón no funciona Pero la cubertería tiene otra oportunidad para dar en el blanco Para la siguiente prueba, meten un montón de cuchillos chuleteros en un contenedor Tiene un aspecto terrorífico Fíjate Esto dirigiéndose hacia ti Vamos a probar Los cuchillos están empaquetados y cargados El objetivo está en su lugar ¿Qué hay en el menú, Capitán Barbarroja? Ese cerdo Parece que su fama de ser el azote de los mares, sediento de sangre, está bien ganada Pero, ¿cuál es la predicción para esta prueba? Me gusta el aspecto de los cuchillos de cocina, pero me temo que se volverán a dispersar ¿Qué opinas? Deja de hacer eso con el pelo, es asqueroso Bien, vamos a disparar Adelante ¡Fuego! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vaya! Es siempre un subidón de adrenalina Lo estoy viendo desde aquí ¿El qué? Ha habido daños ¿Ha habido daños? Hay heridas ¡Oh, vaya! Parece que los cuchillos chuleteros son eficaces cortando carne ¡Eh! Fíjate qué heridas En la imagen a alta velocidad, los cuchillos cortan con claridad a su objetivo Agruparlos en un bote para mantenerlos compactos mientras salen del cañón marca la diferencia Hay cortes profundos Basándonos en esto, podemos decir que es letal El mito de los cuchillos chuleteros es creíble ¿Qué viene ahora? ¿Por qué no una pata de palo? ¡Estupendo! Hablemos de lanzar tu pata de madera al enemigo Tienes que preguntarte cuánto daño vas a causar Tienes como mínimo que arrancarle la pata Porque si no, sufres más daño del que haces Porque claro, te has quedado tú sin la pata Siento más en respeto por los piratas Esto no es fácil Pero da bastante categoría Tienes que estar muy desesperado para disparar tu pata de palo contra el enemigo Es mejor coger la pata de palo de otro Eso es lo que has hecho ¿Le has dejado groggy y has cogido su pata de palo? Exacto, pero tenemos un problema Es más ancha que el cañón ¿Y qué vamos a hacer entonces? Imagina una situación totalmente desesperada Dices, vale chicos, coged mi pata de madera Cogen tu pata, la colocan en la boca del cañón Y disparan No hay tiempo de cortarla ni nada Simplemente, veamos qué pasa Lo que pasa es No veo nada Que la pata de palo ha dejado de existir ¿Dónde está mi pata de palo? Hay pequeñas astillas por todas partes Sí Medio kilo de pólvora negra lanzando una onda expansiva a 1500 kilómetros por hora A lo largo de un cañón de 150 centímetros No es sorprendente que la pata de palo se haya hecho añicos Atención, piratas, nunca uséis vuestra pata de palo como munición de cañón Hacemos un servicio público Dori ha descubierto que estar hundido en la arena hasta el cuello no es divertido ¡Oh Dios mío! Pero consiguió escapar creando dudas sobre si el mítico castigo pirata, la corbata de arena, es una sentencia a muerte segura Dori no se desmayó y consiguió salir, solo tardó una hora y media Sí, pero lo hizo en arena seca y el mito habla de arena mojada Así que el siguiente paso es enterrar a alguien en arena mojada y ver si puede escapar Sí, pero es demasiado peligroso enterrar a alguien cerca de la línea del agua Quizá deberíamos construir una caja, llenarla de arena mojada y contar con algún mecanismo para liberar la arena y sacar a la persona con seguridad Bien, ¿y a quién vamos a enterrar? Bueno, como Kerry tiene mal la rodilla y yo voy a hacer la caja, a ti Esta vez el grumete y majara hará el papel de prisionero Estoy haciendo una caja para contener arena, pero no es una caja de arena Al aumentar el peso por estar la arena mojada, también aumenta el riesgo de asfixia Es carpintería Kung Fu El carpintero practica Kung Fu ¿Tiene un plan para asegurarse de que Grant no muere en el intento? Si le entra la angustia, si no puede respirar, si algo va mal y hay que sacarlo rápidamente Habrá unas correas alrededor de las paredes que mantendrán montada la caja Si soltamos las correas, las paredes se caerán Saldrá la arena y podremos rescatar a Grant La cámara de arena está terminada Mientras Grant y Tori sueñan con dominar al mundo, regresemos a la orilla del mar Grant, necesitamos otro grumete, vamos a deshacernos de ti Donde han preparado la cámara de arena para la actuación de Grant Este es el plan, primer paso construir la caja, segundo paso meter a Grant en ella No golpees el cristal, molestas a los peces Tercer paso, llenar la caja con agua y arena y ver si Grant puede salir ¡Espera el castigo! Tengo la sensación de que vamos a ver a Grant por última vez Le echaré de menos ¡Ah! ¡Seré el perro sarnoso! Mientras Grant pasea buscando limas ¿Dónde está Grant? Tori trae una pala mecánica para empezar a llenar la caja de arena Gary y Grant imitan las condiciones de la orilla del mar Tiene que haber agua Capitán Cogitranco, échelo encima ¿Te me has llamado? Capitán Cogitranco Bueno, todos te lo llaman a ti a la espalda Solo falta que Grant se ponga el traje de neopreno Asegúrate de que me tapas bien Se meta en la caja Muy bien, estoy preparado Es una experiencia interesante Y esperar pacientemente mientras Gary y Tori Es como regar una florecita, Grant Añaden arena y agua suficientes para enterrar a Grant hasta el cuello Es una sensación curiosa No puedo mover en absoluto los brazos Sin embargo, puedo menear un poquito los dedos de los pies y de las manos Esto parece que va bien ¿Empezamos el intento? Bien, pirata Escarba hacia la libertad Allá voy Yo haré de marea Uh, splash, splash Bien, estoy haciendo un poco de espacio con los dedos Intentando ir hacia el estómago Ahora estoy moviendo el brazo de arriba a abajo Usando el hombro Y funciona bastante bien Seguro de que puede pedir que le saquen con rapidez Grant piensa con tranquilidad cómo salir de su cárcel de arena Creo que puedo hacerlo La marea sube Pero la confianza inicial desaparece Al cabo de 10 minutos de lucha desesperada Grant se da cuenta de que también tendría que detener la subida de la marea ¿Sabes una cosa? ¿En qué estás pensando? Es terrible Había abierto dos huecos con los dedos y se han llenado Tengo dos puñados de arena y no me puedo mover La mayor densidad de la arena mojada Junto al agua que Kerry y Tori van añadiendo para simular la subida de la marea Sella las manos de Grant Y su destino Solo le queda una opción El hombre que susurra a los cangrejos Llamará a una legión de cangrejos para que escarben y lo saquen Esa no es la llamada del cangrejo Todo el mundo lo sabe O no Es el fin Estoy acabado Saquémoslo de ahí ¿Cómo vamos a sacarlo? Probaremos el mecanismo de seguridad Me voy a alejar de aquí Veremos con qué rapidez funciona Todo el mundo atrás Esto puede explotar ¿Preparado? ¿Preparado para verlo? Vamos allá Que todo el mundo retroceda Tres, dos, uno ¡Sí! ¡Libertad! ¡Ha funcionado! Mientras Grant disfruta de su liberación Tori explica por qué está confirmado el mito El agua es la clave de este experimento Si el agua baña de forma continua a la persona que está enterrada hasta el cuello Es imposible que escape La arena llena todos los huecos Porque el agua la empuja a ellos Si estás enterrado hasta el cuello y cerca de la orilla Te puedes dar por muerto ¡Sí! ¡Libertad! ¡Ha funcionado! Este parece confirmado No puedes salir de la arena mojada Creo que te asfixiarás debido a la presión de la arena sobre tus pulmones Es una sentencia a muerte ruin Confirmado Adam y Jimmy han estado jugando con cañones y munición improvisada Pero hasta ahora el mito del cañón no ha estado a la altura de su inspiración cinematográfica La botella de vino, la cubertería, los cuchillos chuleteros tienden a desperdigarse Se dispersan, no se mantienen como una unidad compacta Debido a eso no se consigue mucha penetración Solamente se consigue basura Aún no estoy satisfecho ¿Qué es lo siguiente? Clavos Clavos Los viejos clavos Los viejos clavos Preparemos para Jimmy un disparo de flechette Por si no lo saben, flechette es una palabra francesa que significa flechita Las andanadas de flechettes las forman dardos pequeños, agujas o clavos Jimmy tiene la oportunidad de disparar el cañón ¡Fuego! Bien, ya eres artillero Gracias, esto es muy intenso Pero, ¿sirve como en las películas para ser usado en la batalla? Ha hecho daño Es una herida mortal Después de todo lo que hemos disparado contra este pirata Debo decir que los clavos son casi tan letales como la metralla ¡Fíjate! Mira lo que ha hecho a este pobre tipo ¡Oh! Es horrible No es bueno ponerse delante de clavos grandes No, parece que se han mantenido unidos porque lo han destrozado Lo que convierte a los clavos en creíble ¡Más! ¿Qué viene ahora? Lo siguiente es una cadena Algo que podría haber en cualquier cubierta Jamie cree que es la peor pesadilla del cerdo pirata Si hay algo que no me gustaría que me dispararan con un cañón Sería esto Es duro, pesado y no creo que se vaya a desintegrar Y si se despliega cuando salga del cañón a 1400 kilómetros por hora Te cortará por la mitad Vamos allá Por la gloria Tres Dos Uno ¡Echemos un vistazo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es terrible! ¡Eso es malo! ¡Wow! ¡Esto es terrible! Cuando me acercaba parecía que estaba bien Luego le diste la vuelta y no quedaba nada Es el daño más terrible de todos los que hemos hecho a nuestros cerdos piratas Más que con la prueba de comparación ¡Es terrible! Deja a la metralla a la altura del barro La deja en el barro y se come su merienda Amigos y familia del cerdo pirata Les aconsejo que no miren De todas las municiones improvisadas probadas La cadena es sin duda la más eficaz De hecho se comporta como una bala Lo ha atravesado, ha rebotado en la colina y ha aterrizado a unos 60 o 70 metros Y de una sola pieza Mito horripilantemente confirmado Resumen de alternativas a la bola de cañón El material ligero no va muy bien La pata de palo, la botella, la cubertería No tienen mucha masa Se desintegran No me gustaría estar delante de algo así Pero no es muy eficaz Los elementos puntiagudos y afilados como los cuchillos chuleteros y los clavos Resultan más eficaces Sí, y lo más aterrador de todo ha sido la cadena Ha sido horrible Sin duda, llevaré cadenas en todos mis viajes de saqueo Es hora de que zarpe este especial piratas El material ligero no va muy bien